Ahí va saliendo el señor Fernández, la última pareja de la señora Talina. Aquí está. A ver si podemos escuchar lo que nos dice. Señor Fernández, pues, el último adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por toda la atención. ¿Qué? ¿En qué se queda? Pues, con el recuerdo de ella, la compañía, la convivencia. ¿Cómo se despidió de la Natalina? Pues, normal, la verdad. No pensábamos que fuera, que llegara tanto esto. Una amistad muy emotiva, ¿no, señor? Sí, 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 estuvo muy bien. Y el padre es muy amigo de la familia. El padre lloraba, ¿no?, durante la ceremonia. Sí, lloró, exacto. ¿Es el padre? Sí, correcto. ¿Usted ya de vuestros momentos, ahorita estamos en vivo, por ejemplo, usted nos puede contar de quien fuera de sus parejas? ¿Contar de qué? ¿Contarnos, sí, de los últimos momentos que vivió, qué va a extrañar de ella? Ah, pues, como les dije, la convivencia, la compañía, el tener relación con ella. Íbamos al cine, o sea, hacíamos una vida. No, señor, porque justo hace aproximadamente un mes los veíamos cuando recibió este reconocimiento la señora. Sí, exacto, exacto. Y ahí hasta bromeaba la señora. Sí, pero ahí estaba ya. Cuando vio las escaleras dijo, órale, ¿cómo va a subir? Ya se sentía mal. Sí. Doña Talina hace tiempo nos platicó que pues tenían planeado casarse, una ceremonia aquí en la casa. Así fue, así fue. ¿Sí lograron casarse? No, no casarse. ¿Fue una ceremonia simbólico? El padre, este, Fede, nos dio una oración y fue todo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue esa ceremonia? ¿Cuándo fue? ¿Esa ceremonia donde… No, pues, como seis meses. ¿Cuáles son seis meses se dieron el sí? Sí, sí. ¿Y en esa ceremonia estuvo la familia? ¿Estuvieron los hijos? No, fuimos ella y yo a Tequisquiapan porque ahí vive el padre. Y ahí estuvimos ocho días. Y ella y a mí. Así es. Señor, ¿usted asistirá a esta ceremonia que tiene planeada la familia para…? Sí, claro. Sí, pues ahorita voy para allá. Sí. Muchas gracias. Al contrario. Un abrazo, señor. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí lo tienen compañeros, palabras del señor Fernández. Su última pareja, fíjense, nos mencionaba que a través de una ceremonia llegaron al altar. Se dijeron sí nuevamente. ¡Qué maravilla! Momentos muy emotivos es lo que está pasando en este lugar. La familia, pues, una pérdida invaluable, compañeros. Oye, Quique, es que Talina algún día dijo, quizá bromeando en un medio de comunicación, que quería un viejito como ella de 70 años. Entonces lo dio el señor Fernández y dijo, pues, yo tengo 70, 79, pero tengo 70. Todavía paso la barrera. O sea, rasguñando, pero la paso. Entonces su nieta se lo presenta y lo demás es historia. Talina, de una manera simpaticísima, con esa inteligencia, con esa cultura, con esa agudeza, con esa facilidad de palabra y ese lenguaje, nos platicaba que en las noches nada de que estaban en la mecedora, sino que lo único que se oía era el rechinar de la cabecera de la cama. De la cama. Entonces yo sé que Talina allá arriba está haciendo reír a mucha gente, entre ellos a su hija Mariana Levy, que en esa misma casa, en esa misma sala, donde estuve yo hoy en la mañana, ahí fue donde despedimos a Mariana Levy hace 19 años. De hecho, son casas conectadas, Gustavo. Mira, le voy a pedir a Héctor si puede hacer una toma la casa de la señora Talina y la de al lado es la casa de Mariana, la cual está en venta por esto de la cuestión testamentaria, ahora que sus hijos, los tres cumplieron la mayoría de edad, ahí podemos ver, la casa está en venta, también llegó la albacea de Mariana, la señora Castillo, y ella nos mencionaba justo eso, que están viendo todo en cuestión de reglas, que la relación entre los hermanos ya mencionaba, que pues es buena.